qué tal amigos bueno en esta oportunidad les voy a mostrar cómo se hace un conexionado de un regulador de un ventilador de techo en otros vídeos me ha preguntado cómo se hace el conexionado cómo se conectan los cables yo hice un vídeo pero bueno no es tan explicativo como éste y también lo voy a hacer con una lámpara como si el ventilador tuviera luz puede ser con luz o sin luz el ventilador de techo pero bueno acá tenemos un ventilador que era de un microondas 220 volt directo así que es bueno para la ocasión y para hacer este vídeo supongamos que nosotros tenemos un ventilador como éste en el techo y tenemos que colocarlo y tenemos un regulador como éste y no sabemos cómo colocarlo o no damos mania o digamos nos preguntamos cómo se coloca bueno yo ahora les voy a explicar este cable negro que viene acá acá entran 220 volts y salen la fase una fase para el regulador y ponteado para la luz del ventilador en forma independiente o sea que el cable rojo va al regulador al potenciómetro del ventilador y un cable marrón para la luz del ventilador de techo y que vemos la salida del cable rojo va a un extremo del ventilador después tenemos el neutro que está en celeste o azul que uno va al otro extremo del ventilador y el otro extremo va a un portalámparas que viene a ser la luz del ventilador el cable negro sale de la tecla del ventilador hacia el portalámpara o viene a ser en forma independiente para la luz del ventilador de techo esta es la forma correcta de instalar un regulador para un ventilador de techo bueno yo lo hice lo mejor que pude con los cables normalizados hay un cable hay cables más finitos que ustedes pueden lo puede hacer de uno y medio o dos y pero bueno eso están ustedes bueno yo ahora voy a pasar el vídeo y le voy a lo voy a poner y van a ver cómo funciona bueno la cosa es así este es el regulador tenemos la tecla de la luz y tenemos el regulador del ventilador que tienen cinco velocidades la número uno es la más rápida la número dos la número tres y así sucesivamente esta es la forma correcta de instalar un variador de ventilador de techo de forma mecánica obviamente que esta cajita puede ser exterior en la pared o embutida en una caja de pared digamos no puede ser aparte o embutida eso lo van a decidir ustedes según el cliente no como lo quiera utilizar pero bueno esta es la forma correcta de instalar un variador de ventilador de techo como va conectado voy a repetir los pasos cable rojo marrón el rojo va al potenciómetro o sea el variador del ventilador el marrón el marrón va a la tecla de iluminación y de ahí sale en negro para el portalámpara en este caso es un portalámpara pero ustedes van a tener un ventilador de techo si el ventilador de techo no tiene luces es directo conectan solamente el variador y el cable celeste o azul al neutro del ventilador de techo y funciona tranquilamente de la bornera ésta salen azul celeste que uno va al ventilador y el otro va al portalámparas en este caso sería al del ventilador de techo esta es la manera correcta de que funcione el ventilador con un regulador de velocidades les quiero aclarar algo si conectan mal uno de estos cables los conectan directo con el ventilador de techo cuando arranca el ventilador de techo se va a aprender junto con la lámpara o sea que si conectan un cable de estos con el ventilador de techo van a aprender el ventilador y la luz y ustedes cuando paguen la luz cuando paguen perdón el regulador se va a pagar la luz esa es una manera es un error muy común en los ventiladores de techo pero ustedes hagan lo independiente el cable marrón sale de acá entra la tecla sale un negro al portalámparas el cable celeste o azul celeste va al portalámparas y el otro va al ventilador en este caso este y al regulador le llega el rojo de los 220 cae acá en esta bornera y está esté alimentando al regulador y del regulador va otro cable al al ventilador de techo en este caso ahí tengo encendido el ventilador de techo en forma independiente de la luz ahora enciendo la luz en forma independiente apago la luz y apago el ventilador y lo tenemos así en forma independiente es uno del otro bueno amigos espero que les haya aclarado las dudas eh cual cosa pregúntenme en los vídeos yo a algunas personas se los voy a linkear para que vean cómo se hace y bueno este lo que digo siempre amigos en estos los vídeos siempre se puede mejorar aprendemos todo y lo único que pido son críticas constructivas hasta el próximo vídeo amigos adiós